PILOTOS Y AYUDANTES DE LOS AUTOBUSES ROJOS DE LA RUTAMAYA Pilotos y ayudantes de los autobuses rojos de la ruta maya realizaron una protesta para exigirle a la alcaldía que les devuelva la licencia de operación en la zona 18. Luego de que la comuna capitalina les retirara los permisos, los inconformes protestaron desde el puente Beliza hasta la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad y el Congreso. Los manifestantes justificaron que desde que les cancelaron unas 300 personas se han quedado sin empleo por no tener como movilizarse. En el lugar aumentó la presencia de las fuerzas combinadas de seguridad que resguardaban la manifestación, asimismo los ataques al transporte urbano que han ocurrido en las últimas semanas.